No podemos, podemos parar No podemos, podemos parar No regreses con nada No te aferras a nada Todo se puede recuperar Recuerda bien cuidar tu espalda No te distraigas No sabes que podrás encontrar Aunque duela debes de seguir Y ser capaz de sobrevivir No podemos, podemos parar Debemos seguir sin voltear hacia atrás No podemos, podemos parar Aunque no sea salida debemos continuar No podemos, podemos parar Debemos seguir sin voltear hacia atrás No podemos, podemos parar Aunque no sea salida debemos continuar No regreses con nada No te aferras a nada Todo se puede recuperar Recuerda bien cuidar tu espalda No te distraigas No sabes que podrás encontrar Aunque duela debes de seguir Y ser capaz de sobrevivir No te aferras que fuera No tan 잠 fulfil Jostellen para ases